Hoy estamos aquí porque nos convocaron cientos de colectivos a lo largo y ancho del país. Colectivos que sufren la precariedad en todos los ámbitos, en el empleo, en la vivienda, en el acceso a la energía, en la sanidad. Como ya dijimos cuando nos creamos como organización política, estamos aquí porque la tarea se desarrolla una parte en las instituciones, una parte dentro del Parlamento, dentro del Congreso y otra parte muy importante en las calles. Nos convocaron, pidieron nuestro apoyo y aquí estamos como vamos a estar siempre, del lado de la precariedad y asegurando que luchando entre todos y entre todas vamos a conseguir un presente y un futuro digno.